La Voz Universal TV presenta Semblanzas Hola, bienvenidos a su programa Semblanzas, soy Aarón Mariscal y hoy vamos a hablar de un personaje polémico Un personaje controversial que es Hugo Banzer Suárez, uno de los tres únicos presidentes cruceños de Bolivia No se olviden de seguirnos por Radio La Voz Universal 91.2 FM y Canal Digital LVU Canal 27 Cotas, Canal 21 Solo Noticias TV HD Radio Éxito 107.8 FM y las redes sociales de La Voz Universal TV Facebook, Instagram, TikTok y el canal de YouTube A continuación tenemos a un invitado muy especial que es el escritor cruceño Manfredo Kemp Suárez Él nos va a contar un poco acerca de la gestión presidencial de Banzer y las circunstancias en las que desempeñó su trayectoria política y militar Hugo Banzer Suárez nació particularmente en la estancia El Junquillo el 10 de mayo de 1926 Él vivió ahí hasta sus 10 años cuando su madre decidió llevarlo a Santa Cruz de la Sierra para que estudie el colegio en la primaria Particularmente en el colegio seminario fundado por el obispo José Belisario Santisteban Después Hugo Banzer cursó la secundaria en el Colegio Nacional Florida En cierta ocasión el año 1937 recibió la visita de Germán Bush Porque resulta que el papá de Germán Bush, el Camba Bush, un legendario héroe de la guerra del Chaco, presidente de Bolivia Era don Pablo Bush, amigo del padre de Hugo Banzer, César Banzer Aliaga En esta visita es que Germán Bush le dice al papá de Hugo Banzer Este será un buen militar Y es así que a futuro efectivamente Hugo Banzer postula al Colegio Militar de la Paz el año de 1940 Resulta elegido junto con otros jóvenes en total 53 Y es así que comienzan esta carrera militar con grandes hazañas, grandes trayectorias Que ayudarán a Hugo Banzer a formar su personalidad y sus conocimientos profesionales, técnicos y morales Dice Hugo Banzer Suárez En Chayapata inicié mi vida profesional instruyendo a nuestros soldados A ese humilde campesino que va al cuartel no solo a cumplir un deber cívico Sino también a aprender Pues el cuartel es una escuela de civismo para el campesino Una escuela de vida donde aprende a leer Lo he visto toda mi vida El joven, sea este campesino o de cualquier estrato social económico Sale del cuartel totalmente modificado Útil para el país Más adelante también Banzer dice Recuerdo que durante el periodo de Herzog fui destacado Con una fracción de mi regimiento, el Ingabi, a las minas de Catabi y Uncía Nos hicimos amigos de los trabajadores en quienes yo encontré extraordinaria calidad humana Debo decir que el trato que recibían los mineros por parte de la empresa no era malo Disfrutaban de aceptables condiciones de trabajo Salarios decentes, hospitales, escuelas Pero en esa época ya actuaba Lechín y los mineros estaban sometidos a su prédica Resulta que en aquella época Juan Lechín Oquendo, un agitador de masas Se dedicaba a implantar ciertas doctrinas en algunos mineros Principalmente en torno al comunismo Durante 1952 sucede esta revolución del Movimiento Nacionalista Revolucionario o MNR Un partido que logra conquistar el poder Y aquí sucede algo muy trágico Resulta que los militares resultaban amenazados por esta fuerza política Y varios militares se terminan forzándose a inscribirse al partido Hugo Banzer decide apartarse de esta acción política Y por este motivo resulta castigado Lo mandan a dirigir cargamentos, camiones que llevan bituallas a diversos municipios del país Y es así que él aprovecha esto para conocer varias partes de nuestro país Particularmente y sobre todo Chukisaca, Cochabamba y Santa Cruz Con el paso del tiempo Hugo Banzer Suárez gana bastantes altas calificaciones En el ejército, en los colegios militares Y resulta también siendo profesor, instructor en colegios militares Dando clases a otros cadetes Y con el paso del tiempo también se gana la confianza del general René Barrientos Ortuño Quien gobierna nuestro país en la década de 1960 Es así que Banzer resulta ministro de educación de René Barrientos Y también de las siguientes dos gestiones La copresidencia Barrientos Obando y de Alfredo Obando Candia Algunas de las medidas que se logra desde el ministerio de educación Es que el año escolar dure 200 días Y también que se eleve el salario de los profesores En 1970 sucede algo trágico Un presidente muy débil toma el poder en el país Y es el general Juan José Torres A él lo manejan muy fácilmente ciertos grupos comunistas Sobre todo dirigidos por Juan Lechino Quendo Y es así que los militares y buena parte de la población Ven un peligro en el país Respecto a esto hay una frase que tiene Banzer En la ciudad de La Paz imperaba el caos Jóvenes irresponsables circulaban por los barrios Amedrentando a la población y disparando sus armas Del barrio de Calacoto y la Florida Recibíamos en el colegio militar Llamadas telefónicas pidiendo auxilio y protección Había al parecer cierto terrorismo impulsado por algunos grupos subversivos Que querían alarmar a la población En 1970 y posteriormente en 1971 también Cuando Juan José Torres crea la Asamblea Popular Era una especie de organismo que pretendía asimilarse a los soviets De la Unión Soviética O la actualmente Rusia con otros países que conformaban esta unión Es así que frente a este peligro Hugo Banzer y otros militares Deciden elaborar una especie de levantamiento Contra el gobierno de Juan José Torres En enero de 1971 Intentan un levantamiento que resulta fracasado Y termina con Banzer en el exilio Desde Buenos Aires Banzer está consternado por las noticias de Bolivia Y recibe la visita de Mario Gutiérrez Jefe de la falange socialista boliviana Quien le propone un levantamiento Contra el gobierno de Torres Y lo mismo se plantean Víctor Páez Tensoro y Hernán Siles Soazo Los míticos líderes del MNR En Lima En su exilio en el Perú Y es así que Parten hacia Santa Cruz Atravesando el Paraguay Y en Charagua Fundan el Frente Popular Nacionalista FPN En el que más adelante se une también el MNR Y es así que falange y MNR Estos grupos tan enemistados Logran aliarse para Tratar de vencer al comunismo De cierta manera Según se lo planteaban ellos Y entonces estos levantamientos En Santa Cruz En La Paz En Cochabamba Logran el derrocamiento de Juan José Torres Un gobierno de facto Que por supuesto termina cayendo Un testimonio particular de Banzer al respecto Es el siguiente No olvidemos que el gobierno de Torres Era de facto Es decir inconstitucional El poder legislativo Estaba suplantado por la llamada Asamblea del Pueblo El poder judicial Estaba desconcertado Porque se intentaba Organizar tribunales populares de barrio Por último Las fuerzas armadas No sabían que rumbo tomar Porque el ejército De liberación nacional Estaba en pie Yo no llegué al gobierno Por efecto de un cuartelazo El movimiento que encabecé No fue contra la democracia Sino contra un estado de cosas Que había escapado a todo control Y que desembocaba En la más peligrosa anarquía Esto hizo que mi gobierno Durante su primer periodo Tuviera una mayor presencia civil En el gabinete Y un respaldo político popular Que nada tenía que ver Con los golpes Y cuartelazos En Bolivia Más adelante ciertamente En otras circunstancias Banzer ya no es presidente E intenta ganar Por la vía electoral El poder Tratando de pactar Con otros partidos Tratando de hacer alianzas Hasta que finalmente Lo logra en 1997 Este año En el que comienza Su segundo periodo Ya no dictatorial Ahora democrático Y hace ciertas medidas De gobierno Que tuvieron impacto En la sociedad Pero había renunciado El 7 de agosto de 2001 Renuncia porque Adquiere un cáncer De pulmón Que también le afecta Al hígado Y que por este motivo Ya no puede continuar Para la presidencia Y se la cede A Jorge Quiroga Ramírez Conocido como Tutu Quiroga En el año 2002 Banzer fallece Particularmente El 5 de mayo ¿Cuál es el legado De Hugo Banzer? Bueno A pesar de ser Un personaje controversial Polémico Ha dejado ciertas Huellas de importancia A lo largo y ancho Del país La más conocida Quizás sea La avenida Banzer Que se ubica Al norte De la ciudad De Santa Cruz Que recibe su nombre Desde 1975 Sin embargo 20 años después Fue reemplazada Por el nombre De Cristo Redentor 1995 Cuando el Congreso Eucarístico Nacional Sugiere ese nombre Así que oficialmente Esa avenida Se llama Cristo Redentor Pero la gente Lo conoce habitualmente Popularmente Como Avenida Banzer En nuestra ciudad También existe Un módulo educativo Llamado Hugo Banzer Otro módulo educativo Que lleva el nombre Del hijo de Hugo Banzer Que es Boris Banzer También hay una guardería Llamada Banzer También hay un colegio Llamado Hugo Banzer Al sudeste De nuestra ciudad En la urbanización gremial Cerca de Cotoca Hay un colegio Llamado Hugo Banzer En el municipio De San Ramón Al noreste De nuestro departamento En la ciudad De Montero Existe una calle Llamada Hugo Banzer En la ciudad De Tarija Existe otra calle Llamada Hugo Banzer En el municipio De Villavaca Guzmán En el departamento De Chukisaca Existe una calle Llamada Hugo Banzer En la ciudad De Trinidad Existe un colegio Llamado Hugo Banzer En el Beni También existe Una cancha Llamada General Banzer En Lallagua En el departamento De Potosí En la ciudad De La Paz Existe un colegio Llamado Hugo Banzer Y en el municipio De Viacha Cerca de La Paz También existen Dos colegios Que se llaman Hugo Banzer Como se ha podido notar El legado De este personaje Cruceño Ha sido impactante Ha sido de mucho peso Y por este motivo Se lo recuerda Y se lo recordará Como un presidente Que ha dejado Cierta huella En nuestra historia Estamos aquí Con el distinguido Señor Manfredo Kemp Suárez Quien nos va a conversar Acerca de un personaje Muy interesante Que ha impactado En nuestra sociedad En nuestro país En nuestra región Se llama Hugo Banzer Suárez Y bueno Quisiéramos Por favor Señor Manfredo Kemp Que nos comience A relatar Quien fue Hugo Banzer Suárez Bueno Yo lo conocí Al general Banzer El año 1971 Cuando yo estaba En la cancillería Y acompañamos Al general Banzer A una visita A la Argentina Y luego Ya Dejé de verlo Un tiempo largo Porque yo me salí En destino A Paraguay Y A mi retorno Empecé Ya yo A tener Alguna vinculación Con el General Banzer Él Seguía En el gobierno Y el año 78 Me fui a México Año En el que El general Banzer Fue derrocado O renunció Entonces ya Tuve relación Con el presidente Con el Ya con el Ex presidente A mi retorno De España Cuando Comencé a colaborarlo En el año 83 84 Hasta que En el 85 Entré Dentro de ADN Y ya Fui un estrecho Colaborador Del General Banzer En plena oposición En momentos Muy complicados Ahora Usted sabrá Cómo ha sido La llegada Del general Banzer Al poder Y el por qué Porque aparece Como Un golpista Puro y simple Y resulta Que el general Banzer No derrocó A ningún gobierno Constitucional Si usted lo conoce Y lo sabe Todo el país Quien derrocó A un gobierno Constitucional Fue su antecesor Del general Obando Que derrocó Al gobierno Del doctor Siles Salinas Y el general Juan José Torres Que también Era dictador Que lo había Derrocado Al general Obando Por lo tanto El general Banzer Al tumbar A Torres Al derrocar A Torres Derrocó A un gobierno Que también Era de facto Esto no es Una justificación El general Banzer Pudo haber convocado Elecciones Tal vez antes Pero la situación Política Interna Era muy complicada Así que Por lo tanto Durante los años De gobierno El general Banzer Yo era funcionario De la cancillería No tuve Protagonismo No estuve Tan estrechamente Ligado a él Como en los años Posteriores Como le digo A partir del año 85 Ingresé al partido Y desde entonces Fui Además de su colaborador Su amigo Y estuve muy cerca De él Nunca estuve En el En la primera Plana Del partido Donde Donde estaban Personalidades Como Fortune O como McLean O como Carlos Iturralde Pero Si estuve Próximo Y gocé De la confianza Del entonces Candidato Así que Lo acompañé Además en todas Sus campañas Electorales Usted sabe que Participó De cinco elecciones O seis En el Banzer De las que Ganó En dos oportunidades Y en una Fue presidente Eso le puedo decir A grosso modo De lo que Tuve que ver Con el general Banzer De cómo lo conocí Y Mis aproximaciones A su persona Que naturalmente Las aprecio mucho Muy bien Muy bien Datos interesantes Que de alguna manera Nos ayudan a poner En contexto Esta situación Acerca del general Ahora Una cuestión Que a veces Se repite mucho Y que No sé si Quizá usted Podría calificarlo De leyenda negra Es esta cuestión De que a veces Se dice Que Banzer Fue un gobernante Extremadamente brutal En comparación A los que hubo antes Y después Y que por lo tanto No merece Ni una Ni una reivindicación En ninguna De sus medidas De gobierno Y que Por lo tanto Es como una especie De Persona que nos trae Mala fama A los cruceños Algo así Y bueno ¿Qué nos podría decir Al respecto? Hay algo de ¿Qué cosas rescatables Habría de su gobierno? Quizá que a veces Se menosprecian O se infravaloran Bueno Usted acaba de decirlo No es una leyenda negra Es una leyenda negra Que ha instalado La izquierda Naturalmente La izquierda Se ha sentido Acosada Por Banzer Evidentemente Banzer subió Al poder A través De un golpe Era natural Que tampoco Iba a ser Una cosa Demasiado sencilla Pero hay que recordar Que Antes de él Ya yo le estaba mencionando Estuvo el gobierno De General Obando Y en el gobierno De General Obando Hubieron Asesinatos Selectivos La La familia Alexander Esposo y esposa Que eran directores De uno de los Periodicos más importantes De La Paz Periodistas Dirigentes Mire usted Lo que sucedió En Teoponte Fusilamiento A toda la La guerrilla De Teoponte El General Obando Llegó al gobierno Mediante un golpe Militar Y por lo tanto Hubo violencia Pero eso De que haya sido El hombre más sanguinario Una cosa que Dice pues la gente Que estuvo En la oposición Y evidentemente Estuvieron muchos En la oposición Pero yo le puedo decir Que no tenía Un carácter violento No se lo puede comparar Con otros gobernantes Que ha tenido el país Que han sido Realmente Salvajes Pero en el caso Del General Banzer Él fue un hombre De carácter Pero fue un hombre Que terminado Su gobierno De facto Fundó un partido Político Como fue el ADN Y Concurrió A todas Las elecciones Que hubo Hasta su muerte Entonces Fue un hombre Que el destino Lo puso Como militar En el gobierno Pero En el momento En el que Él dejó El gobierno Militar Y se dedicó A la política Activa Ha sido Un ejemplo De patriotismo Y además De conciliación Ha sido un hombre Conciliador Que es lo que nos falta En el país ahora Gente que pueda Conciliar criterios Que pueda Unar Gente Entonces El General Banzer Hace el acuerdo Con Paz Extensoro El acuerdo El pacto Por la democracia Donde le da Todo el apoyo A Paz Extensoro Para que Paz Extensoro Pueda Hacer el 21-0-60 Y poner la política Económica En marcha Y luego El acuerdo Con Paz Zamora Muy criticado Pero fue un acuerdo El acuerdo patriótico Muy importante Porque ligó Algo que parecía Imposible A las fuerzas De la izquierda Que representaba Paz Zamora Con las fuerzas De la derecha Que representaba Banzer Así se las Cataloga Las fuerzas De la derecha Bueno No importa Hizo esa unión Y después El General Banzer Hace la mega coalición Cuando ganó Las elecciones Del año 97 Así que ¿Qué le puedo decir En cuanto a eso? Yo creo Que lo que usted ha dicho Al comienzo Es la verdad El General Banzer Tiene una leyenda negra Una leyenda negra Se le acusan De una serie de cosas Que sencillamente No cometió Pero tampoco No quiero decir Que haya sido un ángel Porque en el momento En que se toma El gobierno Naturalmente Que hubo muertes En Santa Cruz Y hubo muertes En La Paz Principalmente Porque fue así Fue un golpe Donde se enfrentaron Fuerzas militares Además Era la parte militar Que defendía Torres Y la parte militar Mayoritaria Que defendía Y que propiciaba Al General Banzer Entonces Esa es la posición Yo No veo Que sea Es decir El ejemplo De la maldad ¿No? O el ejemplo De la barbarie Eso está Absolutamente Lejos De toda lógica Como gobierno De 1971 Al 78 Y del 97 Al 2001 ¿Qué es lo más Quizá Impactante Que podemos Rescatar O analizar Para el país De parte Del General Hugo Banzer Suárez Mire Yo le voy a decir Una cosa Yo no estuve En función de gobierno En la época Dictatorial No es por Correrme De la dictadura Yo Yo la 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 Comprendo Perfectamente La La dictadura Yo sé Que tenía Que venir Eso Porque no había No había Otra solución Ahora ¿Qué pasa Del año 71 Hasta que Acaba el gobierno General Banzer Se Hacen las negociaciones Con Brasil Fíjese usted Que se hace El año 74 Los acuerdos Con el presidente Geisel Y a partir De entonces Las relaciones De Bolivia Con Brasil Y luego Con Argentina Que también Las mueve El General Banzer Son Sobre el tema Del gas El tema Del gas Es un asunto Que es De una Trascendental Importancia Que luego Fueron Madurando Los acuerdos Se fueron Se fueron Se fueron madurando Fueron Haciéndose Más efectivos Hasta que Finalmente Se descubren Los grandes Yacimientos De gas Y el propio General Banzer Es partícipe De la firma De convenios Con los brasileros Fundamentalmente Para la venta Del gas Eso en cuanto Al asunto Económico El país Era muy pobre Tiene que tener En cuenta Usted Que El precio Era Muy bajo El precio Del estaño No Y Banzer Tuvo Unos Años De prosperidad Y de Ingresos Más o menos Importantes Que se han Trasladado A Santa Cruz Y a otros lugares Es decir Al agro Cruceño Muchísimo Muchísima inversión Ahora que Otra gente No quiera Reconocerlo Otro es el Cantar Pero De que lo hizo Evidentemente Que sí Y lo otro En el campo Internacional Por ejemplo Fue el tema Con Chile El tema Con Chile Que ahora Está enterrado Porque este gobierno Lo enterró En la Haya Pero sin embargo La negociación Más importante Que se hizo Sobre el tema Marítimo Fue la negociación Techa Araña Impulsada Personalmente Por el general Banzer Y que nos Llevó A A las puertas De haber tenido Un acceso Al Pacífico Porque hubo Un intercambio Casi formal Con Chile Con las notas Que se intercambiaron El año 75 y 76 Con el presidente Pinochet Así que En la época De la dictadura Se hizo Esos acuerdos Que le dijo Con Brasil Internacionalmente Se pudo avanzar Bastante En el tema Marítimo Ya en el gobierno Democrático Naturalmente El general Banzer Continuó Lo que Hicieron Sus antecesores No hubo Una gran Modificación De las políticas De Sánchez De Paz Tesoro De Sánchez Lozada De Jaime Paz Mora Es decir No hubo Mayores cambios Pero Se respetó La democracia Totalmente En el gobierno Democrático El general Banzer Se respetó En absoluto Todo lo que Fueron Derechos humanos Y todo Como respetaron Sus antecesores También Porque el gobierno De Paz Mora No se puede decir Que haya podido ser Un gobierno abusivo O que haya cometido Algunos crímenes Tampoco El primer gobierno De Sánchez Lozada En el segundo Sucede ya La guerra del gas Y ahí la cosa Cambia Indudablemente Pero Eso es lo que Yo le puedo decir Ahora Lo importante De todo esto ¿Qué es lo que Vi yo Desde el gabinete? Porque Fui ministro De informaciones Durante No se Un año Y algo Hasta que Enfermó El general Banzer ¿Qué es lo que Yo vi en el gabinete? Que lo que Faltaba era dinero Que lo que Sucedía era Que el país Estaba en una Pobreza total Pobreza que no Era del general Banzer La pobreza Ya la había Tenido que sufrir Sánchez Lozada Y también Paz Mora Pero que resulta Que estos gobiernos Llamados neoliberales Fueron Los que Descubrieron Los grandes Yacimientos De gas Paz Mora Descubrió Uno de los más Grandes Goni También Banzer Continuó Con lo mismo Pero resulta Que para explotar Económicamente El gas Se necesitan Muchos años Y esos años Pasaron Hasta que llegó Al poder Evo Morales Que fue el que se quedó Con toda la riqueza Gasífera Y que se la Rifó Que se la Farreó Así que por lo tanto Lo que le puedo decir Es que fue un gobierno Pacífico Que tuvo problemas Bastante complicados Por supuesto Por falta de recursos Pero que Cumplió Perfectamente Con la norma Constitucional No hay que olvidar Que Renato Banzer Un año Antes O un año Y pico Antes Del final De su Periodo Se enferma De cáncer Y hace La transmisión Del mando Al vicepresidente Esto parece Que fuera Obvio Y es Pero lo que sucede Es que en Bolivia Los vicepresidentes Nunca han tenido Mucha suerte Los vicepresidentes A veces Bueno Desde Valdivieso Y siguiendo Por Por Siles Salinas Y siguiendo Por Bueno Por otros más Siempre tuvieron Un destino Incierto Mientras que El general Banzer En cuanto Se sintió Enfermo Y se sintió Ya incapaz De continuar Al mando De la nación Le hizo La transmisión Del mando A Tuto Quiroga Y dejó El país En marcha En manos Del nuevo Mandatario Creo que Eso además Es un gesto Democrático Que hay que Reconocerlo Y que la gente Se olvida Un gesto Muy interesante Indudablemente Y bueno Finalizando Ya ¿Cree que Hay algunas Recomendaciones Bibliográficas Buenas Para personas Que quisieran Investigar Un poco más Acerca de él Sin recurrir A las fuentes Que tengan Demasiado sesgo Ideológico O apasionado ¿Conoce algún Material al respecto? Hay un libro Escrito por un Gran historiador Que es Don Alfonso Crespo Roda El destino De un soldado Se llama El libro Ese es un libro Recomendable Hay otros Libros Menos Importantes Y hay Muchas cosas Que se han escrito Pero que están Escritas ya Desde La Óptica De Los Adversarios Entonces ya son Biografías Que tienen Su sesgo Ideológico Complicado Cosas Medias Complicadas Que no Ponen bien Al protagonismo Al protagonista Naturalmente Pero bueno La historia Irá contando Poco a poco Todo lo que sucede Ahora que estamos Viviendo estas épocas Tan malas Pues ya veremos Cómo se hacen Las comparaciones En el futuro Ya veremos En qué posición Lo ponen Al general Banzer Si estamos Viendo lo que Sucede ahora Y si hemos visto Lo que ha sucedido Antes Eso veo Ok Y bueno Algo que haya Quedado en el Tintero Y que le gustaría Comentar Que crea que sea Necesario compartir A la población Quizá Acerca de este tema No Bueno Lo que Lo que les decía Que Aparece Como Un dictador Que hubiera sido Un autócrata Por una ambición Personal Un golpista Porque quiso serlo Hay que recordar Que la revolución Del año 71 Se hace Con los dos Partidos políticos Más importantes De entonces Que era El MNR Y Falange Socialista Boliviano Los dos partidos Formaron El Frente Patriótico El Frente Patriótico Nacionalista Los dos partidos La cabeza Más importante Fue Mario Gutiérrez Cruzeño Con el doctor Pajetensoro Y con el General Banzer Entonces No fue un cuartelazo Como acá Andan diciendo De todos lados No fue un golpe De mano Esta fue una revolución Con los dos partidos Políticos Más importantes Y contra quien Vuelvo a repetirle Contra un gobierno De facto Que era el gobierno Del General Torres Un gobierno Que no había sido elegido Por nadie Que no fuera por él Y por los militares Que lo acompañaron Pero nada más Así que por lo tanto Yo creo que En el tema Del General Banzer Hay que Tomar en consideración Eso Su acceso Al poder Y al final Su salida Del poder Ya como presidente Democrático Muchos años después Como le decía Una salida digna Y una salida Constitucional Excelente Muchísimas gracias Por esta entrevista Esperemos que luego De esto La gente pueda Por su propia cuenta Razonar Analizar los hechos Y sacar sus propias Conclusiones Le agradecemos Don Manfredo Muchas gracias a usted Hasta un próximo programa Perfecto Eso ha sido todo por hoy Muchas gracias por acompañarnos Soy Aarón Mariscal Y esto es Semblanzas No se olviden de sintonizarnos Por Radio La Voz Universal 91.2 FM Y Canal Digital RBU Canal 27 Cotas Canal 21 Solo Noticias TV HD Radio Éxito 107.8 FM Y las redes sociales De La Voz Universal TV Facebook Instagram TikTok Y el canal de YouTube Soy Aarón Mariscal Y conmigo será Hasta en una próxima oportunidad Conozcamos nuestra historia Semblanzas